Si tu me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora, tu me necesitas, lo tengo que saber Y tu mi piel, una señal, me vas a dar Solo una señal chiquita, ay mi vida, que sepa que te gusto Oh si, solo una señal chiquita, ay mi vida, que tu también me amas Oh si, si no te gusto, no me digas nada, que tu silencio me diga todo Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal, que bastará para saber Que me amarás Solo una señal chiquita, ay mi vida, que sepa que te gusto Oh si, solo una señal chiquita, oh mi vida, que tu también me amas Oh si, solo una señal chiquita, ay mi vida, que sepa que te gusto Oh si, solo una señal chiquita, oh mi vida, que tu también me amas Oh si, solo una señal chiquita, ay mi vida, que tu también me amas Yo creo que desde que lo vimos allá con Jenny, todo eso me era que le quedaba muy bien Le quedaba muy bien ese estilo No se, no se para mi que es mejor si decir Solo una señal chiquita, o decir Solo una señal chiquita, que es mejor No te entiendo Mirame, mirame la cara Solo una señal chiquita, o hacer Solo una señal chiquita No, la primera es la primera No, y la puedo variar, o sea de moda Que a veces lo sé, solo damos la señal, o solo damos la señal O sea, es coqueto y suplicando, las dos cosas Que los dos correcitos que se arrastran mucho los ojos, nada mas, ahorita De hecho la hice cantar, yo se que el ejercicio es lip singing, pero la quise cantar de cualquier manera No, a ver, bien, bien, bien La quise cantar y ahí obviamente se que no me concentra tanto en que sea fin o no, pero la quise hacer cantar Cuando entra al coro, pfff, tiene un derroche ¿Compá? Venga, ya nena Eres el gurú Liste No, donde estas conmigo Tú eres mi obsesión Tan solo dime que me amas Y dejaré de abogar la lana luna, que entiendes mucho más que yo A este mundo y sus criaturas, arrancame el corazón, sacame de este lugar Y llévame un lejos, rodeame de espejos, quiero ver solo tu reflejo Obsesión, obsesión, una burla del destino, te puse en mi camino Obsesión, obsesión, cuando no estás conmigo, eres mi obsesión Obsesión, una burla del destino, te puse en mi camino Obsesión, obsesión, cuando no estás conmigo, eres mi obsesión No, 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 no Mucho mejor Me gusta, me gusta Se nota que te preocupaste de lo que estabas preocupado ahorita y se sintió mejor Si no es que tengan prisa de irse Yo tengo un... No, neta, neta ¿Cómo lo haces? Métele, métele más acá, más, pum, más fuerte Para que no se vea como mujer Yo siento que se vea así poquito Mira, por ejemplo, cáncer, están siendo como cada quien de los pasos Tú tienes tu estilo ya Y en todas las canciones que yo te he visto hacer este ¿Sí o no? Más sin embargo, es tu estilo, ¿sí me entiendes? Ya Pero métele más, un poquito más fuerte Como Javi, él en todas las canciones, él tiene que hacer esto mucho Ajá Todas las canciones son las de Cine Así ya están, sí, cantando Ajá Ya, pero es el estilo propio tuyo Y no sube mal, muy bien Ah, pues sale muy bien Ajá Sí, eso también les quería apuntar, sí, porque Anita me lo dijo ahorita que está viendo lo de la interpretación Que quizás se ve un poco femenino el baile Sí, nada más eso Ahí vos, ahí vos, ahí vos, no, la vuelta, la vuelta Es cuando hago esto Y eso se hace, pero Pero yo pensé que, yo pienso que a ti no te ayuda tu estilo Hazlo, hazlo A ti no te ayuda tu estilo Es que es más fuerte Es el estilo de la vuelta Sí, pero yo creo que a ti no te ayuda tu vestimenta, es el problema Cuando te visten allá no te ves, pero como tú usas tus llores y tus cosas Se ve un poquito raro el paso Sí, pero hay un paso que me preocupa más todavía ¿Qué es el de la vuelta? ¿Qué es el de aquí? 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 Yo sé que ese paso ha sido criticado O sea, buscar la manera en que no sea, en que no sea tan... Mete la mano Lo que pasa es que lo está haciendo fluido Deberías hacerlo Es que el paso es así ¡Pah! Sí, en vez de hacer algo así No, fue ese paso Hazlo fuerte El paso, el paso, el paso, el paso Un camazo con el, ¡Pah!, con el hombre El paso, a lo que yo he visto de Leslie No hace el puño así Si no hace este ¡Jala la mano! Ah, pero es que como este es Ida, venía, o sea No es hacia adelante No, porque Ella habla de la muñeca La muñeca La muñeca Es que tú haces la muñeca así Y eso es tal vez lo que es raro Ándale, ándale Ándale ¿Ves? ¡Pum, pum! Ándale Ah, mira qué interesante Yo hago esto Lo que cambia, eso es lo que cambia Eso es lo que cambia Eso es lo que cambia la... ¡Ah, bien! ¡Eh! Soy una maestra ¡Obsesión! Sí, sí, sí Mira, mira, vamos a ver ¿Cómo se ve acá? ¿Puede siempre cancha? Lo voy a hacer cantando ¡Obsesión! Ahí lo volviste a girar un poquito ¡Obsesión! Sí, es que Más, más, más todavía ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Obses! ¡Ahí! ¡Obsesión! Si me la manzando es que quiere para el lado Quiere para el lado Quizás como, como ojalá Pero ya no se te mueve tanto Pero puedo... ¡Obsesión! Ahí está todo Ahí está Así se ve bien Ahí está Mientras lo hagas así fuerte ¡Pum! Así ¡Obsesión! Y no hacer eso ¡Obsesión! ¡Obsesión! No hacerlo como muy... Exacto Porque ahí es donde se ve Es lo único que veo ¡Obsesión! ¡Más, más! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Puño, puño, puño! ¡Puño, puño! No río, río, río No río, río Lo que me dices tú Voy a hacer los movimientos Más, más, poco más chiquitos Y se ven hasta más masculinos Y el giro El giro lo puedes... Este de acá No hagas las manos así Como de bailarina No hagas esto Es que él dijo que se viera la X Me dijo él Sí, pero también la X Bailarines ¡Ahí pasó, no! ¡Paso, no! Hazlo por abajo Sí, tienes razón, Carmela Abajo ¡Pum! ¡Cruzado! ¡Ándale! Ahí está Estamos aquí Ándale, ahí está Muy bien, Carmela También, que ellos son bailarines Vamos con el señor Sí, aquí son ¿Por qué dices dos cosas? ¡Examada de la torre! Yo no, porque tú no vas a hacer igual No, sí Eso es bailarines Exacto No, no Enséñale a Carmela La nueva coreografía No, no, no ¡Hazer! ¡Yo me la he hecho, Carmela! ¡Ah! Eso Ellos prefieren hacer O, se se va a hacer O Sí, gracias Pura, pura expresión Pura mujer Sin baile Lo que vayas a hacer Lo que vayas a hacer ¡Ah! 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 ¡Ah!